¿Qué es un supernarcisista? De acuerdo con el Dr. Grande, un supernarcisista sería un narcisista que reúne un conjunto de características que, aunque sutiles, los diferenciarían del resto. He de reconocer que nunca había escuchado este término y al hacerlo hice una búsqueda exhaustiva para conocer de dónde provenía la fuente original. No he encontrado ningún resultado, así que asumo que es un constructo conceptualizado por el mismo Dr. Grande. En este vídeo vamos a analizar lo que, según él, es un supernarcisista, ya que me parece una definición bastante cercana a la realidad que muchos de nosotros probablemente hayamos vivido. Y al final del vídeo te daré mis reflexiones acerca de este concepto. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En primer lugar, encontraríamos que un supernarcisista es realmente mucho más efectivo en manipular a los demás que un narcisista ordinario. Aquí tenemos que tener en cuenta que todos los narcisistas poseen una capacidad de mentira y manipulación extraordinarias, por lo que es muy difícil hacer algo contra ellos en este terreno. En este sentido, un supernarcisista sería un maestro de la manipulación. Destacaría por su capacidad de engatusar a los demás para que hagan lo que ellos quieren y para salirse siempre con la suya. En este terreno destacan por encima de los narcisistas normales, porque nunca se les pilla y porque son realmente efectivos. Ya sabes que a muchos de los narcisistas se les acaba pillando en una mentira, en una traición o en una manipulación. Sin embargo, estos narcisistas serían realmente delincuentes de guante blanco. Es decir, siempre conseguirían sus objetivos sin ser detectados. Otro rasgo fundamental que los diferencia del resto es la poca comorbilidad que presentan con otros trastornos. La comorbilidad es el solapamiento de síntomas o rasgos de dos o más trastornos en la misma persona. Estos trastornos pueden ser desde enfermedades mentales a trastornos de la personalidad. Normalmente, las personas que tienen un elevado grado de narcisismo también presentan rasgos o síntomas de otros trastornos, como el trastorno por abuso de sustancias, depresión e incluso rasgos pronunciados de otros trastornos de personalidad, como son el trastorno límite o trastorno antisocial. Esta comorbilidad tiende a interferir con el funcionamiento normal de la persona narcisista, ya que presentan otros problemas en su día a día que obedecen a este solapamiento de trastornos. En este sentido, es relativamente fácil identificar a un narcisista que además padece un trastorno de la personalidad antisocial o límite o que padece un problema de uso de sustancias, pero no es tan fácil hacerlo con alguien que solo es narcisista. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que si tiene una comorbilidad limitada, es decir, no tiene muchos síntomas de otros problemas mentales y también es muy bueno manipulando a los demás, este súper narcisista va a ser el rey del encubrimiento. Este tipo de narcisista destaca por encima del resto por su habilidad para manipular a los demás y esconderse entre la gente ordinaria. Su poca comorbilidad con otros trastornos va a darle ventaja a la hora de ocultar su narcisismo, ya que alguien con trastorno límite o antisocial e incluso histriónico lo va a tener difícil, pero si solo cumple con rasgos narcisistas, entonces puede camuflarse muy bien. Es decir, un súper narcisista es altamente efectivo manipulando a los demás y a la vez escondiéndose, ya que presenta poca comorbilidad con otros trastornos. Por lo que aquí van mis reflexiones sobre esta nueva categorización. Para empezar, creo que según esta definición, aquí solo entrarían los narcisistas encubiertos, ya que los clásicos son mucho más obvios a la hora de cosechar suplemento narcisista y se les identifica antes. Estos no pueden ocultar durante mucho tiempo su necesidad de admiración y validación. En cambio, los encubiertos cosechan este tipo de suplemento de forma diferente, tal vez a través de triangulaciones, actuando como víctimas u otras técnicas encubiertas. Por otro lado, creo que este tipo de narcisista se acerca mucho al lado psicopático dentro de la triada oscura, ya que para mentir bien tienes que tener un gran control de tus emociones, tenerlas en un nivel muy bajo o carecer completamente de ellas, como les ocurre a muchos de ellos. Por lo que con este rasgo, este tipo de narcisista estaría subiendo peldaños en la escala psicopática. Según mi criterio, los narcisistas malignos y los empáticos oscuros entrarían muy bien dentro de esta definición, ya que estos destacan por su alto grado de efectividad a la hora de manipular, incluyendo aquí a los psicópatas integrados. Por lo que un supernarcisista sería un narcisista encubierto, probablemente maligno, empático oscuro o psicópata integrado, que es capaz de manipular a cualquiera con alto grado de efectividad y sin ser detectado, ya que carece de otros rasgos de trastornos relacionados. Si quieres saber mi opinión, creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con este tipo de narcisista, ya que haciendo un recorrido por los comentarios que habéis ido dejando en los vídeos, creo que la mayoría os habéis topado con narcisistas, sobre todo encubiertos, que no parecían para nada lo que al final terminaron siendo. Es cierto que muchos habéis conseguido pillar, por decirlo de alguna manera, al narcisista, lo que excluiría a muchos de esta categoría, aunque muchos otros siguen en disonancia cognitiva porque no logran ver la verdadera cara del narciso. Y es que muchos actúan con un guante tan blanco que es imposible pillarles. Creo que este tipo de narcisistas deben crear en la víctima una disonancia cognitiva tremenda y un sufrimiento a la par de esta experiencia. Si el abuso narcisista de un narcisista, digamos, normal, ya es terrible, imaginaos lo que supone de alguien que destaca por encima del resto de narcisistas a la hora de manipular y a la hora también de encubrir sus actos. Creo que muchas personas se han topado con este tipo de narcisistas y pagan las consecuencias de una manipulación tan atroz. Por cierto, ¿qué piensas tú sobre este concepto? ¿Crees que hay muchos súper narcisistas ahí fuera? ¿O son solo una excepción? ¿Te has encontrado tú con alguno? Me gustaría saber tu opinión, por lo que por favor, escríbelo abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete, si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.